El río Sena se ha convertido a lo largo de los años por el descuido de las autoridades en un cóctel completamente de bacterias. Las bacterias que se han localizado aquí en el río Sena, en altos grados, es Cherichia coli, es la de la popis, ¿no? Los enterococos. A esto hay que añadir la leptopirosis transmitida por la orina de las ratas. 1.400 millones de euros se gastaron aquí para limpiar todo el río Sena. Más de 700 kilómetros que comprenden el río Sena. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Porque vaya que se hizo gran polémica a raíz de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. En 1923 suspendieron por completo que la gente nadara en el río Sena debido a los altos grados de contaminación que contaba el agua. Cien años de que ni una persona nadara en el río Sena. El comité deportivo de las olimpiadas, como la alcaldesa incluso de aquí, de París, pues incluso se metió al río como gesto 10 días antes de iniciar la justa deportiva. De una manera decirle al mundo que el río Sena ya estaba limpio, que ya no tenía contaminación, que ya no tenía nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues resulta que la competencia, un día antes, deciden el comité tomar unas pruebas. 24 horas antes de la competencia, ¿eh? No pasan la prueba por todos los residuos de las más de 30 mil casas que hay alrededor. Las embarcaciones, lo que son sus baños, los echaban al río. Resulta que hubo lluvias durante la justa deportiva. Incluso previo a, las lluvias atrajeron precisamente más contaminación al río, porque aquí desemboca. Vean la basura que hay en los escalones. ¿Y tú crees? ¿Ahorita si lloviera? ¿Ahorita si llueve es más? ¿Toda esa basura para dónde creen que va? Si te metes, tienes una multa de 15 euros. La gente misma de aquí, los mismos locales, pues están enojados con las embarcaciones porque los desechos de sus baños los tiran en el río. Lo que hicieron ellos fue que obligara a todas las embarcaciones a que todos sus desechos de los baños los tiraran en un depósito o en un área especial para que ya no contaminaran el río. ¿Tú te meterías a nadar al río Sena? Déjamelo saber en los comentarios. Mi productora me da permiso de meterme ahorita, de echarme un clavado aquí en el río Sena. Tocó meternos al río Sena. ¿Es neta? ¿Si quieres que me metan? ¡Hija de Dios! Bueno, mientras, mira, muéstrales por favor, señoras y señores, el hermoso e imponente río Sena. Porque estará muy contaminado y lo que tú quieras, pero lo hermoso me dice loquita.